No mames, no hay bajada carnalitos ¿Cómo puedo olvidar a mi ex? Nunca la vas a olvidar, lo que tienes que hacer es superarle O sea, decir pues ya X, esto ya se acabó, así es esto pibe O sea, si tú estás pensando en que de un día para otro vas a despertar y vas a decir No mames wey, que pedo, que fue lo que hice durante 3 años del 4 de noviembre al 3 Del 4 de noviembre del 2007 o yo que sé, al tal tal del 2012 Pues no wey, eso no va a pasar Pensando que eso va a pasar, solo te asegura sufrimiento Este, ¿qué opinas de Alejandro Jodorowsky? No he visto sus películas, la verdad, me disculpo, así es, yo soy un ignorante de cine, pibes Eso es, y eso es la verdad A ver, estoy viendo sus comments Estoy viendo a dónde voy a ir, pibes Ok No, pues ni idea, eh Ah, bueno, para acá No, pues ni idea